¿Qué traes preparado? Porque la verdad, pues, eres uno de los grandes artistas que todos esperan. Traigo las botas bien puestas, el sombrero, todo. Venemos al millón para poder invitar a toda nuestra raza para que se haga cita con todo el movimiento alterado este 22, viernes 22, aquí en el Nokia Club, lo cual, pues, la mera verdad nos sentimos muy orgullosos de poder pisar un escenario como este. Eres un profesional, síguete dedicando a esto porque te sale perfecto. Ah, muchas gracias. Bueno, aparte de todas mis presentaciones que tengo con el movimiento alterado, también en agosto estamos aquí en el Pico Rivera pronto con mis conciertos a caballo. Por ahí un DVD que ya salió, el concierto a caballo de su compa Rogelio Martínez. Y, bueno, una infinidad de cosas que vienen a futuro que por ahí, pues, ya pronto se van a estar dando cuenta. Felicidades, señor. Gracias.